Vaquero, chico, reality, modelo. ¿Así o vaquero? ¿Cómo voy? Soy, 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 o sea, fui criado en el campo, soy organizador de eventos tabrinos en Costa Rica. ¿Ah, sí? A eso me dedico allá. ¡Ja! Mataba toros. Y vacas, y yeguas también. No, 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 pero no de matador, sino de como estilo rodeo así de Estados Unidos. Claro, rodeo. Vaquero, pues, vaquero. Sí, exacto. O sea, jugaba con la vaquita, con el caballito. Se amarraba la yegua. Ah, no. ¿Cómo se llama eso? El lazo, lazo, lazo. El lazo, ya. Se tiraba, exacto. O la ternera se agarraba de las cuatro patas y se acostaba en el suelo también. Ajá, ahí aprendiste todos tus trucos. Ajá, por favor, pues, agarra. ¿Cuántas has enlazado? ¿De los cuernos o de las patas? José, tú dime. Ah, bueno. Muy diferente. ¡Ja, ja, 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 ja! Jos, con la falta de potas, ¿por qué ha de milas? No, no. ¡Cáyan Rios y ahhh! Más allá, si partas ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!